Los amantes de la meditación ya pueden hacer yoga sobre una tabla de surf, pero para practicarlo, por supuesto, se necesita mucho equilibrio. Y desde México, Fabio Alejo nos cuenta cómo el balance, el deporte y la paz interior pueden combinarse. Lisa es profesora de yoga, pero también le gusta navegar en tabla. Por eso, un buen día decidió mezclar profesión con su deporte favorito sobre las aguas de la presa Madín en el Estado de México. Bueno, como la yoga, en realidad es esta parte donde haces un trabajo interior para realmente tener una fortaleza en tu exterior. Es que al tener contacto con el agua, genera un tema de relajación en tu cuerpo. Inhalar, exhalar, mirar al sol. Toda una relajación envuelta en el reto de no darse un baño frío. Combinar el yoga, que es una disciplina también que eleva el espíritu, al combinarlo con este medio maravilloso que es el agua, nos da una paz sensacional, la parte de la convivencia con la naturaleza. Sub viene de la abreviación en inglés Stand Up Paddle. Este es un paddle. Y lo que lo hace diferente a yoga convencional, pues es el tema del equilibrio, sobre todo para inexpertos principiantes como yo. Pero, de todas maneras, lo vamos a intentar. Y como a mí me gustan los retos, decidí hacer las posiciones más complicadas. Uf, esto sí es complicado, pues la tabla es extremadamente inestable. Pero lo intentaré una vez más. Ok, creo que ya sé dónde está el secreto. Tengo que buscar el balance entre mis brazos y la cabeza y subir poco a poco las piernas. Además de un buen momento de relajación, el subyoga ayuda a tener conciencia sobre la interacción entre las diferentes partes del cuerpo. Pero, sobre todo, facilita una excelente conexión con la naturaleza. Rodeado de todo lo que tenemos aquí, que es el aire, el sol, los elementos juntos. Entonces, es una experiencia mucho más completa que lo que podría ser la yoga tradicional. Así es que si usted quiere practicar subyoga, tome en cuenta algunos consejos. Hágalo en compañía. No lo practique en aguas turbulentas y, de preferencia, lleve ropa adecuada. Pues, al principio, lo más probable es que se dé un buen chapuzón. Fue más lo que tragó agua Fabio Alejo que lo que se relajó. Pero, bueno, ahí lo está intentando. Los expertos, por cierto, recomiendan practicar subyoga a primera hora de la mañana, que es cuando hay menos olas y la superficie del agua está mucho más tranquila, lo que facilita mantener el balance sobre la tabla. Muy importante.